Otra lección que yo he aprendido, porque la gente decía que era imposible abrir los datos ni interconectarlas a las agencias, es esta. You don't live by hitting people over the head. That's assault, not leadership. Cuando yo he ido a mis relaciones con las diferentes agencias, he ido preguntando cuál es el pain, cuál es el dolor que ellos tienen, qué es lo que yo puedo ayudarles a resolver, para entonces lograr que podamos llegar a esa interconexión en base a que le vean el beneficio. Y eso ha traído una iniciativa que yo tengo, que es con los pines de las agencias. Yo me di cuenta cuando llegué al gobierno que todos los agentes de las agencias tienen su PIN. De hecho, tengo uno del Departamento de Estado. Y cada agencia siempre se pone su PIN y es un orgullo para ellos en las reuniones con el gobernador estar con el PIN de su agencia. Yo no tengo PIN porque mi agencia no está creada en ley. Entonces, yo me pongo el PIN de cada jefe de agencia que colabore conmigo. Y poco a poco, como que cada uno me dice, ¿y por qué tú no tienes el PIN mío? Bueno, porque yo no pienso nada contigo. Se lo quitan y me lo dan. Esa colaboración, ese tipo de liderato ha aprendido que es bueno hacer otra persona, sentirse bien, patrocinar a la persona que trabaja contigo, ¿verdad? Es que hacer un buen equipo, pues lleva a darle crédito a la otra persona. Pues el proyecto de Zoom de Acueducto, que by the way, lo que busca es llevar un gigabit de velocidad a 21,000 hogares desde Isla Verde hasta el viejo San Juan. Impacta de una forma bien positiva por esa industria, pues yo empecé con él en el PIN de Acueducto. Y así, diferentes proyectos han ido despegando. Otra lección que aprendí, ¿cuántos conocen quién es Mark Cuban? ¿Han visto Shark Tank? Mark Cuban dice, Work, like there is someone working 24 hours a day to take them all away from you. Y eso es verdad. Si uno no trabaja de esta manera, uno nunca va a estar llevándose, uno tiene que trabajar buscando llevarse por el medio a cualquier otra entidad que pueda estar compitiendo contigo. Y no necesariamente eso es aquí en Puerto Rico, eso es a nivel global. Porque las empresas hoy día son todas globales. O sea, si yo no hubiera estado en el gobierno y hubiera invertido en Ridesurfing, pues hubiera trabajado como si hubiera otra compañía, como lo fue Black Black Art, que levantó 100 millones tratando de quitarme la oportunidad de Ridesurfing. Pues si pensamos a nivel global de los errores que yo cometí como empresario, y se los digo para que no cometan lo mismo, yo monté dos compañías, una de ellas fue Gustazos, otra fue Comprabor, que era Montocom y Tazamachi. Nos enfocamos en Puerto Rico y creamos el problema de montar una empresa que se enfocó 100% en Puerto Rico. Gustazos expandió eventualmente y abrimos en otros países, pero inicialmente Comprabor y Tazamachi, que creé de bienes raíces, se enfocaron en Puerto Rico y aunque trabajé todos los días para ganarle al Nuevo Día, que fueron quienes acabaron comprando a Comprabor y Tazamachi, me debí de haber enfocado en ganarle a toda la industria de real estate en Estados Unidos, y lo pudimos haber hecho. Así que ustedes tienen que pensar en que lo que sea que monten, cómo va a ser global, y cómo le pueden ganar a cualquiera, no solamente en Puerto Rico. Yo estuve con Mark Cuban en un evento que se llama South by Southwest, y fue cuando me compartió esa anécdota y después la comparto. Creo que apagué el... Y las últimas lecciones que les comparto, que dejo para que se den con ustedes. Número uno, no se están perdiendo de nada. Les digo esto porque muchas veces yo estuve con muchas amistades en la universidad que no se querían perder ningún party estudiando allá afuera, querían viajar a cualquier fin de semana, a cualquier ciudad donde estuviera el evento más grande. Y yo les decía, hermano, no te están perdiendo de nada. Y se los digo a ustedes porque como estudiantes, quiero que sepan que en verdad, en el ámbito social, los que quieran hacer fan, o si tienen alguna oportunidad que quieran desarrollar, sepan que la realidad es que no se están perdiendo de nada. Que pueden dejar algo para mañana y darle prioridad a lo que va a ser su carrera y su futuro. Otra cosa que aprendí es que no necesariamente el mejor amigo de ustedes es la mejor persona para hacer un negocio. Porque sea su pana, porque le gusta en el comer, no es la persona que mejor lo complementa. Y yo aprendí eso en mi industria. Mi compañía y mi empresa, yo nunca tenía mis amigos en ella. Yo siempre buscaba, yo sé que yo tengo unas cualidades y te invito a una persona que me complemente con estas otras cualidades. Y me busco a ese tipo de personas. Y he desarrollado otras amistades fuera de mi ámbito personal para desarrollar negocios. A diferencia de mucha gente que conozco, que monta un negocio con su mejor amigo y no se complementa bien y acaba fracasando. Muchas veces aprendí que la mejor defensa es una buena ofensa. Eso ha probado muy útil en el gobierno. En vez de estar protegiéndose uno de potenciales amenazas o situaciones que hay, pues sigue para adelante y saca el portal de data y ando sin miedo, porque eso eventualmente sobresale. Y sean agresivos, sean más agresivos y nunca estén satisfechos de lo que estén haciendo, porque de verdad que uno nunca está donde quiere estar. Yo no estoy satisfecho con el trabajo que estoy haciendo y hay que seguir. Como último les dejo esta gráfica. Muchos de ustedes están estudiando y quieren conseguir un empleo, buscar trabajo. Para que tengan una idea, se proyecta que va a haber un gap de más de un millón de empleos en programación para el 2020. Eso significa que el programador, saber código, saber código de diferentes tipos de diseño gráfico, HTML, de base de datos, lo que sea, esto es el futuro. El presidente Obama hizo un video precisamente diciendo a todos los estudiantes que aprendieran programación. Así que yo les digo que hagan algo de programación, que aprendan, no solamente bajen una app, hagan algo, no, involúquense en este tipo de industria porque los va a afectar en un futuro y definitivamente que si lo hacen, pues podrán ir al portal de data, colaborar con mi oficina, hacer alguna aplicación y ayudarnos a salir adelante. Gracias. Aplausos